Hola, buenas tardes a toda la gente que nos esté escuchando, a todos los lugares a donde estamos llegando y a todos los portales que nos están retransmitiendo. Muchas gracias por aceptarnos una vez más. Y esta semana tenemos un especial de un compositor y también un muy buen intérprete, Armando Palomas. Armando Palomas es su nombre, yo he tenido la oportunidad de verlo en algunas presentaciones. Y a pesar de que es una música demasiado tranquila en algunos momentos, pues, mucha de la familia rockera, bien que se acopla a este género. Y bueno, vamos a estar platicando de su vida, de su música y de todo lo que rodea a Armando Palomas. No sin antes me voy inmediatamente a un par de canciones. Canciones, la canción del diapasón y la plegaria son un par que a mi parecer sería muy bueno para ir empezando. Y estas dos canciones vienen en Canciones del Estribu, una producción hecha en el 2007. Así que, señores, yo soy Ulises Osaeta, pueden comunicarse conmigo al 991-7736 con el área 626 o a través de internet en la cloaca arroba hotmail.com Así que me lanzo inmediatamente con estas canciones y aquí tenemos a Armando Palomas. Hablando, explicándonos, contándonos su vida. Regreso. Son las 15 menos 12 He pasado un buen rato buscándome una salida Corriendo a las esquinas, olfateando las cantinas Pero yo no sé, pero no sé ni siquiera a dónde voy Rondando por las calles y avenidas quejumbrosas Buscando entre tu falda mis ilusiones rotas Pero yo no sé, pero no sé ni siquiera dónde estoy Mi espejo me rebota una imagen dolorosa Mis muecas se deshacen junto a una raya de coca Pero no sé, pero no sé ni siquiera quién soy Mi hogar lo he cambiado por una cantina Y a ti te he cambiado por un maniquí Mientras tanto grito solo en una esquina Negra por favor Sácame de aquí Las chulas de mi barrio en un cínico escenario Las viejas ve los negros y en sus manos sus rosarios Pero yo no sé, pero no sé ni siquiera qué día soy Mi hogar lo he cambiado por una cantina Y a ti te he cambiado por un maniquí Mientras tanto grito solo en una esquina Negra por favor Sácame de aquí Hoy me vi en el espejo Pariendo esta canción Hoy me vi acurrucado En la alfombra de mi corazón Hoy me vi en una maleta Doblando esta canción Hoy me vi en mi bragueta Queriendo salir Hoy me vi en un teletón Queriendo escupir Hoy me vi en tu rebozo Queriendo dormir Queriendo dormir Hoy me vi en una ambulancia Jurando esta canción Hoy me vi en una gaviota Volando esta canción Hoy me vi en una canción Hoy me vi con mi fantasma Queriendo pelear Hoy me vi con mi cerebro Queriendo pensar Y aquí termina la canción La canción del diapasón La canción del diazepán La canción del diapasón Hoy me vi en mi comezón Y yo ya me voy Tengo que rascarme de aquí En una esquina tan gris Del color de mi conciencia Abajo de tu ventana Se me acaba la paciencia Bueno señores, lo prometido es deuda Conmigo tengo a Armando Palomas Bueno, él nace en Aguascalientes El primero de febrero de 1973 Es un excelente músico También compositor Y bueno, lo tengo conmigo ahora En línea telefónica Hola, buenas tardes Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ulises? Muy buenas tardes Saludándote aquí desde Mi covacha En la ciudad de Aguascalientes México Este, deteniendo Un poquito Mi labor de escritor Para dar esta entrevista Y para que Me Me basculen Los bolsillos Y el alma también Hombre, muchas gracias Oye, estás Entonces tú vives allá En Aguascalientes Así es Ahora Estoy aquí Bueno Hace mucho que no vivía En Aguascalientes Antes me la vivía En autobuses Y hoteles Pero ya tengo Del accidente por acá Que Que tengo ya Seis meses Aquí en Aguascalientes ¿Tú naces en esa ciudad O naces en algún Poblado pequeño? No Aquí en la ciudad De Aguascalientes En el fraccionamiento norte Para ser más exactos Ajá Por allá por Este Un lugar que se llama Las Arboledas En Las Arboledas Y Sí, pero es Aguascalientes Ciudad Y cómo fue a ti Que te empezó a llamar La atención La música Qué fue lo que Te hizo que te Atrajera Esa parte Pues que a veces Es muy difícil ¿Verdad? El ser músico Pero Cómo fue Cómo fue tu inicio Como músico Fíjate que Realmente Fue algo Que yo Nunca lo pensé De hecho Creo que hasta Ahora que tengo Ya algunos Dizos grabados Ajá Me he dado cuenta De que De que Todo esto De la escribidera Y el hacer canciones Siempre se me dio Incluso desde Desde muy chico Desde que estaba Ahí en la escuela primaria Siempre Como que Aquello que me pasaba En la escuela En el camino de escuela A casa Siempre lo iba tarareando Ajá Diciéndolo pues Con alguna melodía Entonces siempre fui Como un fabricante De Fabricante de De rimas De estrofas Fabricante de prosa ¿No? Siempre Estuve Toda la vida Tratando De escribir Lo que pasaba En mi vida diaria Ajá Solo que Ya hasta No sé Llegando a la A la secundaria Pasando por la prepa Fue cuando comencé Ahora sí que A escribir Propiamente Lo que yo Me llamaría Canciones ¿No? Ya Este Poniéndoles La guitarra Poniéndoles La melodía Y Y no sé si Buenas o malas Pero al fin y al cabo Comencé a Hacer Este Canciones ¿No? Me imagino que ese proceso De haber sido entre Bueno pues Cuando te empezó a gustar Y atraer la música Fue entre la primaria Y secundaria Supongo que un poco Más Pues sí ¿No? Aunque de hecho Todo esto Que te platico Era bien extraño ¿No? Porque inclusive Mi Ahora sí que Mi 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 vida Dentro de la música Mi Bueno la manera Que me comencé A inmiscuir Fue porque Pues en la casa Era un abanico Muy grande De gustos Diferentes ¿No? Ya que pues éramos Muchos de familia Entonces Comenzando con mi padre Eh Que pa' Escanse Él de repente Tenía Un montón de música Muy mexicana ¿No? Él escuchaba mucho A Chava Flores Y de repente Escuchaba mucho La Sonora Santa Nebria Y escuchaba un montón De Un montón de 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 música De orquesta Como Pérez Prado ¿No? Entonces De repente Un hermano Escuchaba a los Fredys Y otro hermano Escuchaba A Janis Joplin Entonces total Que todo esto Fue amalgamando Toda esta cultura Musical Que se vino Reflejando Al fin y al cabo En mi En mi manera De escribir ¿No? Sí claro Fíjate que tú Naces en un proceso Bueno Empiezas a crecer En un ambiente Donde empiezan A emergir Muchos grupos Tanto en México Como en el extranjero Que además Tenían Eh Pues una composición En cuestión De letra También Tenían Una Pues la La inspiración Era muy grande Bueno Como tú lo decías Los Fredys Los Babys Eh La revolución De Emiliano Zapata Bueno Empezaron a aparecer Muchos grupos Todos ellos Supongo que tan de Haber influenciado Si fue así Y de ser así ¿Cuáles eran así Como los grupos Que de repente Tú te sentías Atraídos a ellos? Fíjate que Eh A lo mejor Fíjate que Letrísticamente Eh Creo que Ni los Fredys Ni los Babys Llegaron a A influirme ¿No? Ajá Letrísticamente Yo creo que me influyó Mucho Este Chava Flores Me influyó mucho Por ejemplo Todas las canciones Que sea Lo que cantaba Óscar Chávez Ajá O las canciones Que de repente Hacía Javier Javier Crae ¿No? Un español Eh Buenísimo O las canciones Que sea El mismo Joaquín Sabina ¿No? Y de repente Me 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 enamoraba También la manera De hacer canciones De Rigo Tobar Ajá O sea Cosas tan simples Que Bueno Que se pueden ver Tan simples Pero que tienen Un Este Un trasfondo Populachero Este Bastante chido Entonces Este Yo creo que Que en cuanto Al rollo Grupero del que Manejabas De los Fred Y todo ese Todo ese rollo Ajá A lo mejor A lo mejor Lo que pudo Haber influido Por ahí Fue el rollo De las melodías ¿No? Pero no tanto De las letras Porque Este Bueno Una cosa Extraña En mí Es que yo Regularmente Pues no le compongo El amor ¿No? Claro El amor Ya Yo creo que Ya tiene Todos los Concentes del mundo Todo el mundo Le ha compuesto Al amor Claro Y la verdad Es que Yo pienso Que Ni los besos Son de miel Ni Pienso que Todo el sudor Apesta ¿No? Entonces Yo creo que Creo que En ese sentido El rollo Grupero Siempre se basó Precisamente En todas Historias románticas Y mi rollo Letrístico Siempre Más bien Se basó Pues en el rollo Más opulachero Por ejemplo De Chava Flores O en el rollo De repente Con el humor Que tenía Javier Clay Y Y bueno Y comencé A escuchar Por ejemplo A A Bob Dylan Y comencé A escuchar Este Mucho por ahí A A A A lo que Lo que hacía Por ejemplo A Lo que hacía Por ejemplo El Ed Zeppelin O lo que hacía Pues por ejemplo ACDC O los Creedence Lo que hacía BB King Entonces Este Crecí con Andrés Calamaro Con Joaquín Sabina ¿No? Con los lobos ¿No? Sí Entonces yo creo que Todo esto Sí Claro que sí Marca una influencia Aunque creo que La verdadera influencia Lo que Lo que Lo que me marca A mí En lo personal Es la manera de vivir Que creo que eso es lo que se plasma en mis canciones Y en las de cualquier compositor Que Que llegara a ser Creíble Ajá Es decir Yo no puedo hacerte una canción que diga No tragues alcohol Claro Porque Realmente yo he tomado ya dos pipas y media de alcohol Sí Entonces este Creo que Creo que todo lo que me hace La verdadera Este El verdadero camino que he tenido Para poder hacer canciones creíbles Están basados en la honestidad de vida ¿No? Porque yo Todas mis canciones Así como se escuchan De profanas Y de Y o de reverentes Es que Así realmente soy en la vida real ¿Cómo describes tu manera de vivir Este Armando? Así que Vamos ¿Cómo ¿Cómo es La forma en que tú te ves a ti mismo? Eh Mira Creo que La manera de De verme Te voy a ser La más honesta Eh Regularmente cuando Cuando me veo Al espejo Sí Eh Digo Ay cabrón Eh Qué feo estás Eh Pero Creo que La manera de vivir Ha sido Eh Como una Como un maratón Como una Lleno de De obstáculos Ajá Y lleno de paradas ¿No? Permanentes donde Donde mis Donde mis Excesos O sea Es decir Yo soy un Una persona que le rinde culto A los excesos ¿No? Sí Para mí nada es Blanco ni es negro Es decir No Para mí nada es gris pues Ajá Es decir Para mí o es blanco o es negro O sea no puede haber Este Tintes medios En ese sentido ¿No? Siempre he estado recargado En la muleta De De los excesos Siempre He sido Ahora sí que una persona Que Que regularmente Digo Mis canciones Casi todas han estado Este Pensadas y hechas Bajo los influjos Del alcohol Sí O de alguna droga Benigna Claro Es una droga benigna Y siempre Y siempre He tenido He tenido De cómplice A la noche A las madrugadas Y a Una botella de tequila Claro Muy buena inspiración Oye Armando Tu nombre es Armando Jiménez Veloz ¿Cómo fue que nació Armando Palomas? Digo porque Tú has de haber tenido Muchos apodos Posiblemente Si fue algún apodo Pero ¿Por qué escogiste Armando Palomas? Yo tenía una banda Que se llamaba La Clica Ajá Es una Era una banda Que era como De blues ¿No? Pop blues Un pedo así Ajá Y cuando se me acabó La banda Que fue mi primer banda Que yo tuve Este Pensé que se me acababa El mundo Dije ya Este Ya valió madre Ya no No tengo una banda Con quien sonar Y Y regularmente Me iba a los bares Que existían aquí Por la ciudad Y Yo era el clásico tipo Que iba pues a beber ¿No? A beber A tomar A tomar Un trago Y Regularmente Cuando terminaban Los conciertos De las bandas Que iban a tocar Siempre yo me trepaba Al último Con una guitarra acústica A tocar mis canciones ¿No? Ajá Entonces Yo iba Ahora sí que yo iba Al Palomazo Entonces se convirtió Como en un clásico Que a los bares Que yo iba Siempre Me tenían como que Una Guitarra acústica Preparada Para que yo reventara Al Palomazo Al final del concierto Y Y creo que Todo esto Ya hasta los dueños De los bares Me tenían hasta Mi botella lista Y todo el Todo el rollo Porque ellos sabían Que de repente A mí no iba más chido Que ni a las bandas Que estaban tocando Ahí covers O O canciones Proques ¿No? Y creo que Creo que Empezó el rollo Por el Palomazo Por el Palomazo Y de repente Alguna vez que iba a tocar Ya formalmente Ya con una guitarra De palo Ajá Hace 14 años Para acá Comenzó Comenzó Este La gente Con reconocerme Como Armando Palomas ¿No? Sí, claro O sea Ese fue Eso generó ese apodo Porque por allá Incluso tengo algún cartelito Pequeñito Que debo de guardar Por ahí Ajá Este Y te lo juro Que lo guardo No por tener Ni por romanticismo Sino porque Por en algún lado Lo dejé Y por ahí Debe de existir Mi primer Mi primer Toca fue Este Decía Armando Jiménez Y la veladora Órale Oye ¿Y cómo ve tu familia esto? Digo Al principio también Y apenas platiqué Con Lalo Tex Y me decía Que a él lo presionaban Para que estudiara Que porque le decían Que la música Puedo no era un buen negocio Que tenía que pensar Y aterrizar Este Los pies En el piso ¿A ti nunca te pasó algo así? ¿Qué dijo tu familia Cuando empezaste a decir Sabes que yo me voy a Este A dedicar a músico O también Como igual como Lalo Te estudiaste Alguna carrera No sé Sí Mira La historia es esta Creo que En ese sentido No tuve tanto Problema Por la familia Es decir La familia Nunca fue así como Despectiva En ese sentido Sino que Te lo voy a poner Como un ejemplo Por ejemplo Llegaba algún familiar De donde sea Y llegaba A visitar A mi mamá Y a mi mamá Le preguntaban Oye Y no sé Manuel Tú no sé Está en su En su negocio O está en su trabajo Oye Javier Pues está en su trabajo O Pati Pues es bióloga O este O Juanita No pues ella es este Contadora Total Terminaba con todo Y decía Y oye Y Armando Es un pinche hippie Entonces A mi siempre me dio Por este Por ese rollo De la vagancia Del rollo De De rollo De De este Del rollo bohemio Me dio por Agarrar musas Donde no debería de agarrar Me dio por pescar Pescados En lugares Llenos de concreto Y me dio por Por este Por mentarle la madre A las estrellas Cuando no debería De haberse los mentado Entonces me dio Por muchas Por muchas cosas Pero que al fin y al cabo En la casa Nunca Nunca tuve ese problema Salvo las honrosas Excepciones Que te decían Ya levántate Huevón Son las Diez de la mañana Y tienes que abrir La refaccionaria Porque trabajaba En una refaccionaria En un negocio familiar Pero salvo esas excepciones Yo creo que 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 no Yo creo que la familia Siempre estuvo como que Como que Muy Te toleró No Ni siquiera de acuerdo Más bien me daban por mi lado Y Incluso Todavía hace algunos años Ajá Este Mi madre decía Oye Tú eres este Narcotraficante ¿A qué te A qué te dedicas? Porque Este Te vemos que de repente Pues traes un carro Otra vez otro carro Otra vez este Una guitarra Y vas y viajas Y viajas Nunca estás Nunca estás en casa Nunca estás Y realmente no sabemos Ni a qué te dedicas ¿No? Hasta que Hasta que ya Mi madre De repente Por ahí acudió A un A un teatro Ajá Y Iba a constatar Que si era cierto Lo que su hijo Le decía Y cuando llegó La hora De las firmas De los autógrafos Solamente sentí Como una palmadita En la espalda Que me dijo Mira cabrón Que si eras compositor Y fue entonces Nos bebimos Por ahí Unas copitas De whisky Oye ¿Cuántos hermanos Son ustedes? Este Somos nueve Nueve ¿Tú eres el menor? Soy el menor Sí Es que Usualmente Siempre Como que Al menor Como que a veces Los papás Ya no quieren Pelearse Con Los hijos Entonces siempre Al menor Como que es Al que le dan Siempre más Por su lado Probablemente Si fue eso O probablemente Mi papá y mi mamá Decidieron un día Pues no tener más hijos Pero un día En una noche De lujuria Y alcohol Este Seguramente Este Por ahí A mi papá Se le salió un mecatín Y ahí fue Donde nací yo ¿No? Oye ¿Tú tienes familia Armando? Ah digo Aparte de tus papás Y todo eso Digamos ¿Tú tienes algún hijo Alguna hija? ¿Te gustaría Y si es así ¿Te gustaría Que fueran también Músicos Que se dedicaran A lo que tú Te estás dedicando? Este Yo Regularmente Como te digo Yo nunca he creído En la epístola De Melchor Ocampo Ajá Pero jamás Jamás he creído En la epístola De Melchor Ocampo Yo siempre he dicho Que Que El Bueno yo creo que El El amor No existe Casi siempre está Ajá En primer término El sexo ¿En qué En qué consiste La epístola De Melchor Ocampo? ¿Cómo? ¿En qué consiste La epístola De Melchor Ocampo? Ah en 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 Firmar Un papel Para Para poder Tener a alguien Antiguo Es como firmar Un contrato Para poder Casarte Vamos Entonces yo nunca Yo nunca he creído Nunca he creído En ese tipo De cosas No creo mucho En matrimonio No creo en En un montón De cosas Claro Que para mí Son ataduras Son ataduras Que el sistema Te los impone Y de repente Hay cosas bien Cagantes De repente Pueden decir Es que Se me hace bien cagante Que ya la gente Tenga Tenga reglas Para toda tu vida A los 15 Yo no sé por qué Demonios hacen Una fiesta De 15 años Para las chavitas No sé Para mí Puede ser como Un ritual Porque ya le bajó Es decir Y a los 18 Tienes que tener esto Y a los 22 Tienes que tener esto Y a los 25 Tienes que casarte Porque a los 20 Tienes que tener un hijo Me parece que son Son cosas Que la misma gente Te va poniendo Como para que La sigas Como un pincho borrego Y yo creo que Ese tipo de cosas Para mí no No van Pues no existe No simplemente No las quiero En mi vida Y en cuanto A mi A mi A mi A mi familia Claro que sí Tengo un hijo Que se llama Emiliano Y espero que Que él sea Lo que él quiera Lo que él quiera Va a ser Lo que él quiera Lo que él quiera Tiene todo mi apoyo Emiliano es un bonito nombre Incluso es un hombre De revolucionario Emiliano Zapata Es un hombre como de guerra Es un hombre muy masculino Porque de repente Ya a los niños Les da por ponerles Este Les da por ponerles Edson O Parecen Este Lejos de tener Un nombre de hombre Tiene un nombre de Aceite para automóviles Y tú ¿Por qué le escogiste El nombre de Emiliano? Pues yo creo que Mucho tiene que ver Con 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 la fuerza que tiene ¿No? Ajá La fuerza que tiene Además de que De que déjame decirte Que Que Creo que Casi fue Impuesto ¿No? Porque a lo mejor No sé La madre A lo mejor No quería llamar Emiliano Pero Pero me tuve que dar Mis Este Tuve que Tener mis Arbucias Para poder Lograr que El nombre Se quedara Con Emiliano Y además Que sí Tiene mucho Que ver Con la revolución Tiene mucho Que ver Con Con Zapata Tiene mucho Que ver Con lo que Creo ¿Te ha cambiado Él como Músico? Híjole Yo creo que Creo que Creo que No Porque Este Es decir La familia ¿No? Es decir La mamá De Emiliano Emiliano Y yo Somos Entes Totalmente Independientes Entonces Yo Yo creo que Cada quien Tiene Tiene su rol En esta vida Y Y el rol De él ahorita Es decir Pues es Estudiar O Claro Estar al compañero ¿No? No sé cuál Esa su rol Y el rol De su mamá Pues es el de ella Y mi rol Es el mío Y eso No No Vamos No me No me No me No me No me hace Cambiar mucho En cuanto a A mi labor Artística Claro Oye ¿Y le has dedicado Alguna canción? Creo que no Creo que nada más En una canción Este Lo menciono Donde Una canción Se llama Tonantzin del Pepeyac Es donde dice Donde dice Cuando nació El Emiliano Ajá Es esa parte Donde 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 lo menciono Pero Pero Creo que Ahora que me lo dices Creo que no Si Realmente No 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 lo he hecho Y no es porque Vamos Es que No es que no lo haya pensado A lo mejor si he pensado En hacerle una canción Pero Pero Yo no puedo hacer Hacerme canciones Por autopedido Claro Sino que las canciones Me bajan así De repente Es como Una necesidad Es como una necesidad De ir a mierda Así me puede pasar a mi Emergen por si solas Exacto Si 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 entiendo Pues bueno Vámonos ahorita A un par de canciones Nos iríamos con Adzin del Pepeyac Y también Pues la que tu gustes Tu dime Cual Cual ponemos Y esa ponemos Nada mas dime Porque Si tienes todos No si tengas por ahí Todos los discos Si los tengo Ok Pues este Es que De momento Me tienes así Como Como Cual Cual canción Yo creo que una canción Que puede definir Definir Bastante bien Es una canción Que se llama La canción de la madrugada La canción de la madrugada Ok Hay muchas personas Y no La canción de la madrugada O el viejo indecente Son muy yo Ok Entonces vámonos Con la canción de la madrugada Y también con el viejo indecente Ok Y en un momento mas Regresamos 991-7736 Con el área 626 Para que se empiecen A comunicar con nosotros O a través de internet En la cloaca Arroba Hotmail.com Y bueno Yo soy Ulises Sosaeta Y estoy en una gran plática Con Armando Palomas Regreso Cuando mi alma estaba en ceros Cuando estuve muy enfermo Cuando caí al hospital Cuando me fui de bracero Cuando atropellé a un cristiano Cuando comencé a cantar Cuando nació el Emiliano Cuando me quemé la mano Cuando jure no tomar Lupe siempre estuve un amor Lupe siempre estuvo al lado Lupe siempre estuvo al lado Esa verdadera Lupe Lupe la de Tepe ya Cuando estuve en el exilio Cuando estuve en el exilio Lupe siempre estuve en el exilio Lupe siempre estuvo al lado Lupe siempre estuvo al lado Esa verdadera Lupe Lupe la de Tepe ya Lupe la de Tepe ya Lupe la de Tepe Cuando me pasé de viaje Cuando me puse un tatuaje Y de lodo me embarré Cuando yo pasé por hambres Cuando comí mil enjambres También cuando tuve sed Cuando me quedé sin sangre Y con una veladora Yo todo quería arreglar Lupe siempre estuvo al lado Esa verdadera luz Yo tuve, tuve la del tepe ya Cuando bajo una mortaja Por culpa de una navaja Que la noche hizo brillar Cuando fumé de la hierba Que fabrican en Sodoma Cuando perdí en el billar Y cuando yo no sabía Que las tres del barrio un día Se me van a retachar Lupe siempre estuvo al lado Esa verdadera luz Luz de la del tepe ya Y después de tantos paros Que me has hecho Que me has hecho mi Lupita No puedo más que cantar Chido, 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 chido Chido, 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 mi Lupita Ay, te encargo, madrecita Donanzín del tepe ya Cuando mi matraja falle Como fuego pirotécnico Arderá mi corazón Y resucitaré a diario Como agüita bailarina Del jardín de la estación Y resucitaré a diario Y que suene la guitarra Que suene toda la noche Y que cante mi garganta Y que suene el tololoche Que las flores se maquillen Cuando escuchen mis canciones Y hasta el fondo del saguán Caliente los corazones Y que se droguen Y que se droguen rafiqui Que se emborrache cupido Y que le pongan el cuerno Las esposas al marido Y que les corten el rabo Los toros a los toreros La canción del mutilado Canten los jalateros Quiero sentir el aliento De tu nariz doble raya Que me bañes en cerveza Que me bañes en cerveza Que comience la metralla Por lo menos esta noche No pienso tirar la toalla Y que le den requesón Si al ratón le gusta el queso Que se hagan nudo las lenguas En el callejón del beso Que una botella de vino Cambie esta noche la historia Y los taxistas le chiflen Las piernas a la tisoria Que hasta las muñecas feas Sean esta noche adorables Y que bailen los muñecos Con las muñecas inflables Y que estés donde estés tú Mi corazón se te alquila Que la señora Burú Siga bebiendo tequila ¡Échale chingado! Que los vidrios de los coches Se empañen con tu sudor Que las cárceles se llenen De atentados al pudor Quiero sentir el aliento De tu nariz doble raya Que me bañes en cerveza Que comience la metralla Que no te vayas Preciosa, vamos a luchar en lodo Porque esta noche cariño Que nos valga madre todo Que nos valga madre todo Y te cambio mis canciones Por rayas, por besos Por lo que se te dé ¡Pero chingada gana! ¡Pero chingada gana! ¡Pero chingada gana! Y mi pedo Hoy desperté con las ganas De mear y no quiero Levantarme quisiera gritarte Y aún sigo atado A las mesas sin sal Al catrín sin sombrero A las locas de atar A tener sin flores el florero Por tratar de olvidar Los consejos malos de mi abuelo Por amar los claveles Las rosas que están en el suelo Por querer ser el pobre alquimista De mi alma de cobre Por soñar en mandar mis canciones Al cielo en un sobre Y me intento quitar la camisa Y chiflarte al oído Que perdí la mitad de mi vida En un simple volado Por cambiar la sonrisa de un niño Por golpes en seco Por buscar las eternas rodillas Vaginas con eco Por viajar sin avión Por hacerle La ronda a las viudas Mi putita del diamante rojo Ay, me la saludas Tengo que ir a ese pinche lugar A un lugar donde aprende a un lugar A un lugar donde diariamente Hueva a un lugar donde diariamente Hueva las arañas Hueva las arañas Cuando doble la esquina Hueva las arañas Por favor, no grites mi nombre No te vayan a patear el culo 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 Tengo que ir a ese pinche lugar Tengo que ir a ese pinche lugar Donde aprendí estas mañas No te vayan a patear el culo A un lugar donde diariamente Hueva las arañas Hueva las arañas Hueva las arañas No Gracias La siguiente historia Son Armando Palomas Casos de la vida real Ella, ella era una muchacha alta De piernas largas, 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 largas Cuando yo era un puberto Me gustaba mirarle el changuito Pasaron los años Y después de estar en aquel tercero C Ella se volvió una golfa Y yo me convertí en un Bill Grifo Y así pasó la puta historia Chingada madre No sé por qué Y él no estaba en los bandiles Y era la misma Que cuando era adolescente Tiró mi amor En la clase de sociales 9-9-1-7-7-7-3-6 Con el área 6-2-6 Para que se comuniquen con nosotros Y bueno Seguimos aquí platicando con Armando Y vamos a platicar un poco Sobre el trabajo Que él ha estado realizando Armando ¿Ya tienes 10 años Como músico? ¿O más? Pues ahora sí que legales Y constatados Sí son 10 12 años ya Yo no considero tanto de músico Más bien llevo 10 años Donde he podido plasmar En algunos discos Lo que pienso Poniendo algunas melodías Porque la palabra músico Se me parece bastante 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 grande Claro Oye Armando Tu primera producción fue en 1997 Y se llama La veladora ¿Por qué le pusiste así? La veladora Todo esto resultó por Vamos Yo me sentía Yo creo que Después de tener una banda A la que le fue regularmente Bien O sea Éramos unos Buenos mediocres Yo creo que Después de eso Yo me sentía tan solo En el escenario Cuando decidí tocar Solamente la guitarra Y yo Que tenía que poner un pretexto Para poder representarme Entonces Le ponía Lo de Armando Palomas Y la veladora Porque para mí La veladora Este es algo bastante popular Sí Tiene que ver incluso Con la fe ¿No? Sí Es algo bastante Te diré Es mundialmente Conocida como Y popularmente Popularmente conocida También como un artículo De fe y de esperanza Entonces de alguna manera Yo la incluí En el nombre de Armando Palomas Y la veladora Como segundo apellido Porque Yo tenía como que La fe De que Mis canciones Algún día Este Iban a Iban a estar Rolando No tanto sonando En el radio Nunca Para mí El éxito Al que pueden estar ligados Otras gentes Que se hacen llamar artistas De estar en el radio Y estar en las Revistas Y estar en En ese escenario En la farándula El escenario de plástico Que te pueden poner Bastantes televisoras Y todo ese tipo de cosas Para mí eso no era el éxito Para mí el éxito Era poder vivir De mis canciones Y mira que 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 si lo logré Y ahora Bueno pues Hasta ahorita Hasta ahorita Y te va bien ¿No? Digo este Yo veo que estás a gusto Y Y bueno Hay mucha gente Que 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 te reconoce Y te voy a poner un ejemplo Y no sé si a ti Te incomode Eso Pero por ejemplo Yo apenas estaba platicando Porque Comenté que Te iba a hacer una entrevista Y me dijeron Ay mira Él es como A mí me gusta mucho La música de él Me dijo una chica Dice Yo lo escucho Junto con Silvio Rodríguez Y Fernando Delgadillo ¿Te gusta que te comparen Con ellos? Pues Aunque creo que No tiene nada que ver Lo que pasa es que Hay una cosa Hay una cosa errónea De repente La gente puede confundir A la gente Que tocamos Con una guitarra De palo Con lo que se llama Trova Y claro que yo Digo Es decir Yo la trova La respeto mucho Lo que de repente He criticado De la trova Es que La trova puede ser De repente O la nueva trova La nueva trova Puede ser de repente Muy comparable Con las letras Que hacen los temerarios Porque Todo es amor Y amor Y amor Cuando la trova Dejó de perder Su esencia Que era El ser contestatario El tener letras inteligentes El tener Este El tener muchos caminos Para poder Este Decir otro tipo De cosas Que no Estén ligadas Al amor Entonces cuando de repente Escucho yo Hay canciones Y hay discos Y hay autores Que de repente Escucho Y todos aquellos Están ligadísimos Al amor Entonces comparo mucho La nueva trova mexicana Con No sé Con los temerarios O con el mismo Buki Pero no me molesta ¿Ya se ha perdido Lo de ser contestatario Entre los músicos? Yo creo que Yo creo que El localero Este Mexicano Vamos Para empezar Es que Esto es un tema Vale Nos vamos a hablar mucho Pero Es muy extenso Para empezar Yo no creo mucho En el rock mexicano Como te lo venden En la televisión Es decir No creo que Exista Ese rock mexicano No Porque Para mí Hay cosas Que están Bastante Sobrevaloradas Y bastante chafas Pero por el hecho De que están En la televisión O están en En los soundtracks De las películas Te dicen Este es el rock mexicano Cuando a mí me parece Que la mejor banda De pop En este país Puede ser Caseta Cuba Sin peros Ajá Cuando me parece Que Molotov Es una bola De falsos Este Que solamente Se hacen llamar Rock and rolleros Porque tocan Una guitarra Distorsionada Sí Y al principio Les creí Cuando tuvieron Su primer disco Les creí a Molotov Después de eso Ya que los veo yo Anunciando chelas Y entregando premios En los asquerosísimos MTV Junto con Rebelde Y el super vendidísimo De Alejandro Lora Junto con los güeyes De Rebelde Y Alejandro Lora Y este Molotov Dándole un premio A la mejor banda De pop Como RBD O sea Digo Cabrón Se va a acabar el mundo Esto si es el apocalipsis De veras Entonces yo No creo mucho En el rock and rollero En ese sentido Pero sin embargo Te puedo decir Que existe gente Bastante rock and rollera Pero en el sentido En que lo representa Es decir El ser contestatario Bueno es una parte De rock and roll Importantísima Y dejaron de ser Contestatarios Para hacer un montón De grupitos Happy punks Que para empezar Dices tú ¿Cómo el punk Puede ser feliz? ¿Me entiendes? Al rato el blues Lo van a hacer Happy blues Imagínate que madriza Para los Los grandes luceros BB King por ejemplo Me parece que Si no Entonces me parece Que hay muchas cosas Que chafean Y sobre todo Las cosas que están En la En la televisión Y son las Bueno desgraciadamente Son las cosas que están Que están Ahorita A los adolescentes Y los no tan Adolescentes Y algunos ya Bastante grandecitos Comiéndose a diario Si claro Entonces Yo creo que Yo creo que En ese sentido El rock No existe Por eso me burlo En un disco Que dice Que se muere el rock Y que vive el mambo Donde critico precisamente A muchos A muchas gentes Que Están estafando A la gente Vendiendoles un rock De mentiras Entre ellos A Lora Oye ¿Y nunca se ha enojado Lora O algunos otros grupos? Yo creo que Si se enojan Pues es muy su problema ¿Nunca te han dicho nada? Pues no Fíjate que hasta ahorita No ha tenido ningún Problema En ese sentido Yo creo que ellos Lo pueden tomar Con mucha filosofía Pueden decir Pues si Lora Además Además de que Te digo algo El ejemplo De Alejandro Lora Si yo mintiera La gente no se cagaría De la risa Si claro Entonces si yo mintiera La gente no se cagaría De la risa Cuando todas las canciones Y todos los últimos Dictos de Alejandro Lora Se llaman Devuélveme mi feria Sí Que Alejandro Lora Se le perdió Se le perdieron muchas cosas En el camino No sé si Si eso le haya pasado Ahora que Se casó Que Chela Lora Este Lo tomó como Lo tomó como Como banquillo Alejandro O sea Pero realmente Creo que Que Alejandro Lora Ha chafiado bastante En cuanto En cuanto a las letras ¿No? Sí Ya parece que Me parece Incluso me parece Que Lora Para poder escribir Una canción Agarra el periódico ¿No? Y las O por ejemplo Ahora no va a faltar El blues de Obama Carnal ¿No? Entonces al rato Va a ser canciones O sea Todo lo que esté pasando Precisamente En el mundo Y sobre todo En el DF Es lo que hace Lora Ya no propone canciones Sino que solamente Se arueña De los titulares De los periódicos Para poder Platicar la misma historia Mira Tú has pasado A la historia Por muchas razones Pero una de las razones Por las que Ya estás dentro De los libros De la historia del rock Es por esta Tú en alguna ocasión Cuando fue el primer día De Vicente Fox En una Pues en su fiesta Ignaural Como presidente Tú le aventaste la madre ¿Cómo estuvo esa parte? No Espérate Es que Aquí hay un pequeño error Fox Apenas era el candidato Oh Era el candidato Sí, sí Porque yo Yo leo las notas Y decía que bueno Pues Lo que yo te estaba comentando Ah entonces Cuando era Él apenas era 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 Candidato Entonces para esto Un amigo mío Ajá Desde la infancia Digo Cuando yo lo conocí Yo no 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 soy Madame Sassoon Ni Ni pude Yo reconocer Con una bolita de cristal Que el güey iba a ser panista De grande Ajá Entonces cuando 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 Este Vicente Fox Estaba en campaña Sí En la campaña electoral A mí Mi amigo Mi amigo Octavio Me dijo ¿Sabes qué? Hazme este paro Porque va a haber Un madral de gente De las universidades Y este Y necesito que me hagas Este favor Y dije Ay güey Simplemente Sí Yo así lo hago Yo no estoy a favor De ningún pinche partido Pero Pero por ser tú Órale güey Porque este Este Octavio Ajá Me ha conseguido Este Dos o tres teatros Sí Para poder Este Presentar algunos discos Porque aquí en Aguascalientes Este Me tenían como vetado Por Bastantes verdades Que les he dicho en su cara Que les he dicho en su cara Y que les sigo diciendo Al Instituto Cultural Sí Entonces este Ya Me llevaron para allá Para Para donde fue el lugar Estaba toda la gente Dije ¿Sabes qué? Nomás no me censures Y no, no, no hay problema Estaba toda la gente Estaba toda la gente Parecía este Parecía un teatro lleno de pitufos Todos estaban vestidos de azul Ajá Y toda aquella paraferronalia Que puede representar Este Que llegara el candidato ¿No? Sí Y Pues bueno Ya cuando me decían Se empezaron a decir Que ya venía el candidato Que llegara el candidato Que viene el candidato Que viene Fox A mí se me ocurrió Este Decir Este En ese tiempo La Bastida era su contrincante Sí Y yo dije Vuela, vuela Palomita Ya no la hagas más De Tox Y dice Que chingue a su madre La Bastida Y todo el teatro Se puso de pie ¿No? Ajá Así como ¡Ah! ¡Qué chingón! Dije Que la chingue también Fox ¿No? Y todo el mundo Y todo el mundo así como Se escuchó como Cuando le dan un madrazo A alguien Así Y sí Realmente sí Eso fue lo que pasó Ya hace bastantes años Y mira que No me equivoqué Porque esa fue La primera mentada De madre Que recibió Después de millones Y millones Y millones Desde su sexenio El güey Se tuvo que comer ¿No? Sí Por supuesto Así Así es la historia Oye ¿Cómo ves ahora? Digamos Hemos platicado Porque yo Quizá no recuerdes Pero yo aquí en Estados Unidos Aquí en California Te entrevisté En alguna ocasión Y platicamos un poquito De política ¿Cómo ves ahora México? Y digamos Y si la situación Que se está viviendo Ahora en México Está influenciando Tu Pues tu nueva producción Que es tu nueva producción Se llama Burdel Jiménez Que no he tenido El gusto de escuchar Mira Ahorita La nueva producción No la No la he No la he sacado De hecho Antes de tener La entrevista contigo Estaba Poniéndome Este En discusión Con el espejo Porque tengo Para hacer Cinco discos Ajá He estado Escribiendo De una manera Este Bastante Bastante Cabrona He estado Escribe Escribe Y no sé Que es lo que Voy Este A grabar De hecho Al parecer Yo creo que Que voy a grabar Tres discos En un año O hacer un disco Triple No sé Entonces Respecto a lo que Tu me preguntas Sobre Sobre Si voy a hacer Este Bueno Si la situación Del país Me está Influenciando Proponiendo O influenciando Para poder hacer algo Pues Probablemente Si He hecho Algunas canciones Sobre todo Porque Ya con ese pedo De la crisis Aquí a la gente La tienen asustada Desde el mes de octubre Diciendo que no gaste Que se lo va a cargar La chingada Que Que Esto va a ser un infierno Y un caos Los medios de comunicación ¿No? Entonces yo creo que Esto es un contubernio Entre los medios de comunicación Y Pues el gobierno ¿No? Ellos están de la manita Siempre para poder joder Al 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 vecino Al Al más jodido ¿No? Sí Entonces este Y haz de cuenta que De alguna manera Si tengo por ahí Alguna canción Que yo hice ¿No? Está hablando precisamente De lo que De lo que De lo que Está sucediendo Pero sobre todo De cómo Están manipulando A la gente Con la información Que te ponen En la televisión Y en los medios de comunicación Cosa que se me hace Asqueroso ¿No? Asqueroso porque Ellos están Están lucrando Con el más jodido Claro ¿No? Entonces este Yo lo que te puedo decir Es que la gente Ya no encuentra La puerta de salida Porque con el pinche gobierno La prensa está vendida ¿No? Sí Porque Te miente Calderón Te miente Televisa Y se meten millones Cagados de la risa Es decir Creo que Que hay muchas cosas Que decir ¿No? Sí La bronca es que Aquí estamos también En el país del miedo Sí Porque Aquí Este No hay una Total Este Libra expresión Es una libre expresión Que tiene Masking tape Que tiene Cinta canela Y que tiene Que tiene Este Algunas Pistolas Rondando tu Tu yugular Porque no puedes Ser tan libre ¿No? Porque De volada te mandan Un Este Una Un abanico De De aplacabocas ¿No? Un mismo gobierno No le conviene Que Incluso gente Como yo O como otros Puedan hablar Y por eso No nos tienen Las compañías De izquierdas Grandes Porque no les conviene A ellos Que alguien Como nosotros Les prenda El foco de alerta Hay censura Por supuesto A los A los demás millones ¿No? Hay censura Entonces hay una censura Encabronada Oye Armando Por ejemplo Para que tú digas Lo que sientes Pues lo has Lo has estado haciendo A través de la música De lo que grabas Pero a veces Entre disco Y disco Pues pasa un año Y tener que repetir A veces las mismas cosas Pero a veces Uno tiene la necesidad De decir cosas nuevas O lo que te está pasando En ese momento ¿Cómo sacas eso Que tú Sientes que te está pasando Que es nuevo Que posiblemente Lo tengas que decir Ahorita 10 minutos ¿Cómo tienes Escribes O compones Cuando te presentas Cantas esa canción Aunque ya nunca más La vuelvas a cantar O no vuelvas a producir Algún disco O tienes algún programa De radio ¿Cómo haces para sacar? Porque tú Yo sé que tú Tienes esa necesidad De expresarte Pero ¿Cómo sacarlo Constantemente? Pues la manera Más fácil Y más inmediata Son los escenarios ¿No? Ajá Esa es la manera Más fácil Y más inmediata Regularmente Las canciones Que tengo No tienen Ningún discurso Sino que Sino que La espontaneidad Que me puede Generar El ser libre Sí Eso es lo que me puede Este Es lo que me da Esa Esa bandeja Que puedo ofrecerle A la gente Sí Cuando tengo algo Que decir O sea Tengo esa 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 bomba Que expulsa Lo que siento Y es el escenario Totalmente Además de que De que De que Bueno Cada año He hecho un disco Cada año Este No es que me esté Renovando Es más De hecho Muchas de las veces He tenido que recurrir A cosas del pasado Sí Para poder Para poder Inyectarme La misma dosis Para no caer En la estupidez En la que pueden caer Un montón de Compositores Y no Y no llega Que no llegue el momento En que Mi propia Crítica Hacia los demás Me joda a mí mismo Claro Entonces Ahorita creo que Tengo para Cuatro discos Los cuatro discos Te dicen cosas Totalmente diferentes Un disco es totalmente De música Tradicional mexicana Sí Que habla de La lucha libre Que habla de Este De las De las De Vamos De las De las mujeres Ahora sí que Que siempre han estado Sometidas bajo el pinche yugo Del macho ¿No? Ajá Pero vamos Con un humor Bastante mexicano Y Y tengo Otro disco Que es un disco Que la música Es norteña Sí Un acordeón O un bajo cesto Es decir Es como una muestra De cómo se pueden hacer Un chingo de cosas Con diferentes estilos musicales Sin caer En la misma Miermelada Que todos los grupos Norteños tienen Si no le cantas al amor Le cantas a los narcos Este es otra Este es otra Otro disco Que es un disco norteño Y otro disco Bueno el del Burdel Jiménez Que es un disco Que para mí En lo personal Yo creo que es el disco Que más Que más Que más me gusta Y que más tengo la ilusión De grabarlo Sí Pero es un disco Que Que Está tan cabrón Porque cada vez Le voy incluyendo Más canciones Más canciones Es más Son tantas las canciones Que ese disco Ya lo partí en dos Oye Tú estuviste a punto Ya de sacar Burdel Jiménez ¿Verdad? Se supone que iba a salir El año pasado Sí Pero precisamente Por el rello del madrazo Pues ya no Ya no lo No lo aterricé Que de hecho Entonces quedaron muchas cosas Ahí Este Incluso maquetas Ya grabadas Que Que las pienso desechar Porque Porque Lejos de que No sé La gente piense Que a lo mejor Con lo que le pasó al Palomas Ya va a cambiar Su manera de ver las cosas Hasta el rato Va a escribir canciones Como Como no sé El Osito Panda O este O a Kirikri ¿No? Como lo hizo Alex Lora Que le cantó a Kirikri Un rollo así O va a empezar Ahora sí a cantar Ahora sí a la moda No creo que Todo esto Simplemente reafirmó Más mi Mi manera de De ver las cosas Mi manera de vivir Y Y Y las canciones Están totalmente Es un disco más Lucerón Es un disco más Desgarrador Es un disco Más lleno de marihuana Es un disco Un disco más lleno de alcohol Es un disco más lleno De un chorro de cosas Que 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 yo soy Sí, claro O que O que yo fui Porque ahorita digo No bebo por cuestiones de salud Y Y este Y son cosas Que ahí están Y seguí escribiendo Y seguí escribiendo Y por ejemplo Nada más por darte algún 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 título Hay una canción que se llama Pequeña canción de dulce con veneno ¿No? Ajá Entonces son Son cosas que Que realmente Que realmente Quiero grabar Y hay otro disco Aparte del Burbel de la soledad Que se puede llamar Eh Eh Agencia de viajes Sí No sé Octave Lages Y no sé Y Y que está Es un disco De De pura poesía maldita ¿No? Donde habla precisamente Que el amor Apesta Sí ¿No? Entonces este Aquí tengo para hacer Cinco discos Facilísimo Y ningún disco Se parece a otro Y ningún disco Trae el discurso del amor Ok Entonces bueno Uy y además ¿Sabes qué? Me he fijado Tú nunca te has encasillado En un solo género musical Más sin embargo A pesar de que de repente Tocas una cumbia De repente He escuchado Algunos que son boleros Que me recuerdan A los dandies Por ejemplo Sí A los panchos Por ejemplo De ese tipo de música Eh Te has arriesgado A eso Y más sin embargo Los rockeros Te siguen mucho ¿Qué crees que se deba a eso? Pues porque el discurso La música Eh Es 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 riquísima ¿No? Sí Este Hay gente Por ejemplo Aquí en México Que son guapangueros Que yo admiro mucho Su capacidad de De improvisar Que son cuates Que hacen guapangos Y no por eso Van a estar tocando Internamente la bamba ¿No? Claro Sino que son gente Que su discurso Es un discurso contestatario Es un discurso Rocandrolelo Es un discurso humorístico ¿No? Es un discurso maldito Incluso Y son guapangueros Viles Y este Que tienen Esa capacidad De hacer las cosas Y creo yo Que Esos guapangueros De los que te hablo Son mucho más Rocandroleros En su manera De decir las cosas Que en su manera musical ¿No entiendes? Claro Entonces en ese sentido Yo creo que mi discurso Mi discurso Este En cuanto a las letras Eh Nunca ha sido Eh Un discurso Pues barato O un discurso Ya bastante trillado ¿No? Sino que regularmente Casi siempre Tengo cosas que decir Entonces en ese sentido Creo que Las cosas que digo Son bastante Bastante reales Porque Pues es mi vida Entonces La gente que se Que está dentro De la contracultura Es la gente Que se identifica Conmigo ¿No? Eso de la contracultura No solamente hay músicos Hay escritores Hay pintores Hay Este Este Hay gente Que Hay Este Gente que Que incluso puede vivir En la calle Y vivir De la limosna Pública Siendo totalmente Contraculturales Contraculturales En muchos sentidos Entonces Yo creo que Que Más que nada No es la música Sino Sino El discurso Que se maneja En la letra Ok Pues sabes que Vámonos ahorita A unas canciones tuyas Este Y regresamos En un momento ¿Cuál quisieras? ¿Cuál? No sé Tú Recomiéndanos ¿Qué canciones poner? Ok Ya te dije ¿Cuál? Habíamos puesto La canción De la madrugada Así es ¿Y cuál otra Habíamos puesto? Era la Tonatzin Del Tepeyac Y la otra Este La del borracho Ok Entonces Podemos poner Este Que se muere el rock Ok Que se muere el rock Si podemos Este Digo esto Que se muere el rock ¿Cuál será otra buena? Dices que tienes todas ¿No? Si Puede ser también Que se muere el rock Y Y una rola Que se llama Chango Chango Ok Y bueno Y con este par de canciones Nos vamos En un momento más Regresamos Ya para darle corte A esta gran entrevista Y bueno Para seguir Detallando Lo más fuerte Que le ha pasado Armando Jiménez Veloz Que fue su accidente Que nos platique Un poco de eso Que pasó Y bueno De eso vamos a estar Platicando en el siguiente corte Yo soy Ulises Ozaeta Y en un momento más En un momento más Señores Regresamos Que se muere el rock Que se muera Que se muere el rock Que se muera Que se muera el rock Que se muera Que vive el mambo Me cagan los panchos Me cagan sus canciones Me caga el imbécil De Adal Ramones Me cagan los ponchis Me caga el deporte Me caga inspector Me caga resorte Me caga maná Me cagan los jaguares Me cago en ellos dos Y sus similares Me caga Televisa Me caga Telehit Me caga TV Azteca Me caga el MTV Me caga Love Me Tender Me caga Love Me Do Me caga el Nu Metal Me caga el Happy Punk Me caga Elefante Me caga Moenia Me caga Big Brother Me caga la Academia Me caga Juanes Me caga el Sin Bandera Me caga la Guzmán Me caga la culera Que se muera Que se muera Que se muera Que se muera Que vive el Bambu Música Me caga Rayleigh, me caga el güey, me caga los ruperos, me caga la ley, me caga fobia, me caga calimba, me caga moderato, me caga Belinda, me caga mi soño y sin desconsuelo, me caga los sacubos, me caga José Ló, me caga, me caga, me caga y no aguanto, me caga por ojete, el hijo del santo, me caga el rap, me caga el hip hop, agárreme la tutsi y chúpeme la pop, me caga Kenny, me caga el culano, la pinche tigresa del rock mexicano, Música 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 Saltimbaki fogonero, alquimista y basurero, albañil de toboganes y doctor, camara de doble vista, supercoco, gente artista, catador de labios con alcohol, machista de corazones, criminal de las canciones, prostituto bailando danzón, cantinero, buquitivo, de cepal, belchoro, campo y enemigo del fútbol, Paranoico, angustiado, triste, diario, envenenado, buscador de mis pastillas y de musas, me matan, me resucitan, casi diario en los hoteles, sobrevivo a las ruletas, rufas, voy a escapar de los ombligos, traficante de ilusiones, matador sin matar nada, Música 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 Poco a poco se ha vaciado 991-7736 con el área 626, para que se comuniquen con nosotros, estamos platicando con Armando Jiménez Veloz, mejor conocido como Armando Palomas, yo soy Ulises Ozaeta, y bueno, estábamos platicando también de lo del accidente que tuvo hace el año pasado, Armando Palomas, venías de Nogales, de Sonora, ¿verdad, Armando? Sí, mira, yo había ido, este, te voy a comentar, algo, era algo como que yo presentía, porque una semana antes yo me presenté en la ciudad de Iguala, Guerrero, y me presenté un sábado, y no, fue entre lados, toqué en San Luis Potosí, el viernes toqué el sábado en Iguala, Guerrero, y el domingo toqué en el DF, en el Foro Alicia, entonces, toqué en San Luis, en un festival, y yo sentía algo extraño, como que algo iba a suceder, tanto que en Iguala, le dije a la gente de Iguala, Guerrero, que probablemente yo ya no regresaba a tocar a Iguala, así que disfrutaba del concierto como iba, y nos íbamos a poner una tremenda guarapeta, porque yo no creía que fuera a regresar a Iguala, y que tampoco creía que iba, que fuera a grabar ciertas canciones, tanto que yo tenía unas canciones que iba a registrar en la semana, y agarré dos canciones, totalmente inéditas, y las canté, ese día en el escenario, y me despedí de la gente, todo estuvo muy bien, de ahí viajé al DF, y en el DF, pues me despedí de la gente, yo presenté algo, y toqué, al siguiente semana toqué en Hermosillo, que fue el viernes, y toqué el sábado en Nogales, en Nogales, ya cuando me regresaba, cuando me regresaban para el aeropuerto de Hermosillo, está más o menos como a, que dos horas, no dos horas, sino tres horas, me despido de un, me despido de un cuate de, de los que, con los que, bueno, regularmente, siempre que voy allá frecuento, y le digo, sabes qué, güey, este, ya me voy, y capaz que no te vuelvo a ver, cabrón, dame un gran abrazo, y el güey se me queda viendo así como que diciendo, ah, cabrón, pero por qué no, le digo, es más, ¿sabes qué, güey?, te voy a pedir un favor, píntame una raya, este, pero chonchota, grandísima, y gruesa, güey, o sea, no te andes con pendejadas, pon una raya grandísima, del tamaño de tu alma, cabrón, así ponla, y la puso la raya, y me la metí, y dije, ¿sabes por qué, güey?, porque esta es la última raya que me meto en la vida, así se lo dije. Porque además, ¿sabes qué?, perdón, tú te anduviste despidiendo de medio mundo, andabas, creo, en Veracruz, o algo así, diste unas entrevistas, y decías que ya eran las últimas, los últimos conciertos que ya te estabas despidiendo. Exacto, exacto, pero yo ya presentía algo, o sea, algo iba, 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 iba a pasar, ¿no?, y así se lo dije, y, ¿sabes qué?, esta es la última raya que meto en mi vida, y cuando, cuando, pues, se me dejaron, mira, pues, este güey que tiene, y pasó esto, quedaban como 5 kilómetros para llegar a Hermosillo, cuando de repente yo dije, ¿sabes qué?, me voy a dormir, y voy a, voy a acostarme un poco, ya no supe de mí hasta que ya estaba en el hospital, ¿no?, en Hermosillo. Sí. Ya, después supe que nos habíamos caído por ahí a un, a un, a un vado de la carretera. Sí. Y, este, te dimos no sé cuántas vueltas y que me recogieron con el traumatismo canoencefálico y con, con un pulmón perforado y con todas las... Lado izquierdo fracturado, ¿verdad?, todo tu lado izquierdo. Entonces, este, estuve, digo, fue un malísimo momento, realmente conté con todo el apoyo de mi familia y con el apoyo de mucha gente. Sí. De ahí me trasladaron a la ciudad de Guadalajara y de la de Guadalajara me trajeron para acá, para Guadalientes, y aquí he estado totalmente con el motor en reparación, ¿no?, tengo problemas con, con el rollo de la cabeza, de, pero, porque algo no funciona con el rollo eléctico, no soy neurólogo para explicártelo, pero estaré en tratamiento durante, probablemente durante un año, y por el momento, pues, no puedo tener ni desveladas, ni trasnochadas, ni, ni, ni mis tequilas que me gusta tomarme, ni aquellas rayísimas kilométricas que me podía meter. De hecho, de hecho, dicho por el neurólogo, yo, el día que me quiera suicidar, ese día, da lo mismo si agarro una 38 especial, o una garrafa de cocaína. En serio. El día que me quiera suicidar. Pero, además, tú ya, tú ya lo querías dejar, porque tú en alguna ocasión dijiste que ya estabas hasta la madre de la droga, porque no te dejaban ser libre. Pues, realmente, tienes muchísima razón, si alguna vez sí lo dequé, porque decía, bueno, yo que me jacto tanto de ser libre y que la chingada, cuando estoy atadísimo a la marihuana y la cocaína, dije, yo lo quería dejar más, no porque me estaba haciendo sufrir, ¿no entiendes? Sino por la libertad, ese fue tu rollo. Sino por la libertad, precisamente, dije, ¿cómo chingados voy a ser libre si estoy atado a esta madre? Ajá. Entonces, de alguna manera, creo que se cumplieron, se cumplieron los deseos, ¿no? Sí. Se cumplieron los deseos que tenía y creo que sí, la vida me dio otra oportunidad, eso lo tengo bastante claro, porque tampoco puedo negar lo que se ve, y lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, la vida me dio otra oportunidad y esta oportunidad la tengo para seguir haciendo canciones, que es a lo que vine, ¿no? ¿Te ha costado trabajo, digamos, ahorita la abstinencia de alcohol, de la abstinencia de tabaco, la abstinencia de mota, de líneas? Fíjate que, fíjate que, te voy a ser claro y honesto, no. Habrá gente que tiene que pagar millones de pesos para irse a Oceánica, ¿no? Sí. Y quitarse de esas madres cuando de repente van a volver a recaer. Sí. Y de nada sirvió que se hayan gastado todo ese dinero, y a mí no me costó tanto, es decir, nada más me accidenté, me dijeron, andaba muriendo y eso fue lo que me costó, ¿me entiendes? Sí. Es decir, creo que ahorita en este momento, esa libertad de la que te hablaba, es decir, de la que yo carecía cuando estaba metidote con mi bendita amante y fiel de vestidos blancos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando, ahorita estoy totalmente pasando por un luto necesario y por un luto, además, bastante creativo. Entonces, creo que, además, la esencia, mi esencia, ahí está. Mi esencia no se la llevó la cocaína, ni se la llevó la marihuana, ni se la llevó nadie, ¿no? La esencia aquí está. Mi esencia de escritor, pues, sigue estando, ¿no? Sí. Tanto que ahora estoy escribiendo mucho más que antes, y, vamos, ni me arrepiento, ni me quejo de haberle metido o de ya no meterle. Sí, claro. Creo que me metí la justa medida a lo que a mí me tocaba, ¿no? Sí. Y, inclusive, las que a otros güeyes aún les faltan, pues, yo me la metí también, porque, te digo, mi vida siempre ha sido así como que el rostro de los excesos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que en ese momento llegó la hora de celebrar por nada, de reírse como se ríe la tristeza, de besar en la frente a la soledad, de beber el tequila de los sin rostro, de ver desfilar a mis putas imaginarias, de decir salud por la soberbia estúpida de que me dio la cocaína, de decir salud por la falsa eterna juventud que el rocandrol me da, a sudar se ha dicho que mi burdel pierde. La calma nunca, la fiesta siempre, cabrón. Oye, tú, eso, tu accidente fue un 25 de agosto del 2008 del año pasado, pero tú el 17 de septiembre recaíste, te tuvieron que internar en el hospital así de rápido, ¿qué fue lo que pasó? Pues, fue, tuve un, un, este, vamos, el cerebro se me desconectó un ratito, tuve un dolor horrible en el pecho, horrible, y eso hizo que convulsionara, entonces eso me mandó de nuevo, este, al hospital y ahí fue donde tuvieron que hacerme una punción, una punción de nuevo en el pulmón porque estaba drenando todavía sangre, entonces se me estaba llenando de sangre y ya no podía respirar, ¿no? Entonces eso me hizo convulsionar de nuevo, es por eso que, que estoy bajo tratamiento neurológico, ¿no? Y del pulmón, pues creo que ya voy al 99.9%. Ya mejor, de mejoría. Sí, claro. ¿Qué es un, qué es un traumatismo cráneo encefálico? Bueno, yo entiendo, pero la gente no, no entiende muy bien. ¿Y eso fue lo más grave del, junto con el pulmón, de las cosas que te han pasado? Pues, fue un, yo creo que, al fin y al cabo, creo yo que lo del pulmón fue lo más grave. ¿O fue lo más grave? Sí, yo creo que el pulmón fue lo más grave, aunque el traumatismo quiere decir que te diste un super madrazote en la cabeza que movió tu cerebro. Sí. Sí, el cerebro quedó movidón y hasta ahorita todavía estamos en espera de que el cerebro vuelva a su lugar en el que estaba. Sí. ¿No? Pero solamente se movió el cerebro, el alma quedó en el mismo lugar. ¿Qué le pasó a tu compañero? Tú ibas, ibas en un taxi, ¿verdad? Ibas con tuna. No, no, no. Aquí hay que crear todos estos puntos. Ajá. A mí me llevaban, me llevaban, este, otras personas, de, de la, la misma persona que, que parte de la organización que me llevó a Hermosillo y a, a Nogales, ¿no? Solamente veníamos ya Tino y yo, ¿no? Éramos dos personas y a él no le pasó absolutamente nada. Nada más, tú fuiste el más afectado. Sí, 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 te digo, ya, ya se lo debía yo la vida, entonces ya, ya este, ya quería acordarse muchas de las que había hecho. Sí, ya hasta lo presentías, tuvo la, la, la virtud de avisarte, ¿no? Así es, entonces te digo, yo creo que, 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 de alguna manera, pues todo esto pasó porque así estaba escrito en el libro de mis días. Y, pero, a, para, a todo esto yo creo que, dije, eso se lo quiero decir a toda la gente que, que te escucha. Ajá. Que amablemente tiene que chutarse todas estas historias que les platico. Sí. Que tienen Armando Palomas para mucho rato, ¿no? Así es. Todavía. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran también? Pues, creo que... Si un día faltara, si un día faltara, es como te gustaría que te recordaran. Espero que ese día que yo falte, todavía le falten, te perdí unos 25 años, ¿no? Sí. Y, y que, y yo creo que para que la gente me recuerde, pues para eso voy a sacar un DVD. Que es, este, es un documental que, que está hecho, eh, con tocada desde hace mucho tiempo por un gran videasta que se llama Sergio García Michel. Sí. Y que ya se lo debemos, ¿no? Se lo debemos a la gente desde hace mucho tiempo. Claro. Creo que esa es una manera muy... Esa, esa va a ser la primera parte de otros cuatro DVDs que serán documentales, para que la gente me conozca. Porque realmente, eh, yo creo que hay gente que dice, no, hombre, yo conozco al pinche Paloma. Sí. No, hombre, es que es mi camote el pinche Paloma. No, cuando de repente a toda esa gente, eh, que puede decir eso, es gente que solamente en alguna noche los utilicé para que sirvieran como dealers. Y, y que regularmente cada fin de semana se me cambian de nombre, ¿no? Porque los que verdaderamente conocen, me conocen, me cae que no hablan de mis verdaderos viciosos. Claro, claro. Ese es el tema. Oye, Armando, pues ya, yo creo que ya te vamos a dejar, es, seguir dejando que hagas lo que estabas haciendo. Nos despedimos, pero no sin antes, mira, eh, vi un, un comentario, eh, en la revista Proceso, que se escribió Movimiento Rupestre, Ruina y Congruencia, escrito por Juan Pablo Proal. Y se me hicieron muy injustos los comentarios que él, que él menciona sobre el Movimiento Rupestre. Este, no sé si tú hayas tenido la desafortunada, el desafortunado momento de haberlo leído. Sí, 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 sí. ¿Qué piensas de, de lo que escribió este, este señor? Pues mira, yo pienso que, eh, para empezar, eh, mmm, creo que donde la cagó es donde se puso a generalizar, ¿no? Sí, claro. Eh, porque, porque realmente, eh, no, vamos, él no, no, la información era totalmente falsa y totalmente absurda. Sí. Eh, segundo, él estaba generalizando y estaba hablando de que él, eh, él estaba diciendo, que el género rupestre estaba totalmente en decadencia. Sí. Cosa que puede tener algo de razón, ¿me entiendes? Sí. Puede tener algo de razón, porque hay mucha gente que, que, bueno, que, que de alguna manera minimiza a una persona que canta con una guitarra. Sí. Y que, de alguna manera, este, hay hasta cierto dejo de desprecio en ese sentido. Pero eso no quiere decir que toda la gente, que toda la gente que hacemos este tipo de cosas, que hacemos este tipo de, de, de canciones y que tenemos este, este, vamos, este, este tipo, este tipo de conducirnos ante la vida. O sea, eso no quiere decir que, 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 que estemos tan jodidos como su puta madre. Claro. Eso, eso, eso no quiere decir, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que todos estemos tan madreados como, como a lo mejor el señor lo está, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor no todos los que estamos, este, haciendo este tipo de cosas debemos ocho, ocho meses de renta como el güey los debe. O sea, hay gente que realmente le hemos chingado y que hemos trabajado para poder tener, este, eh, para ser congruentes, ¿no? Sabemos que esta vida, este, en un momento se puede ir a la chingada. Y yo he estado trabajando para que, por lo menos en esta vida, trato de vivirla poca madremente y trato de vivirla, eh, y me quiero dar mis, mis pequeños y mis grandes lujos hasta donde yo pueda. Y eso, eso quiere, quiere decir que yo he trabajado mucho y que estoy haciendo cosas para, para el futuro inmediato que es mañana. Claro, claro. Sí, lo entiendo. Pues bueno, Armando, pues muchas gracias por todo este tiempo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando. Esto fue un especial de Rockmex. Y bueno, mi nombre fue Ulises Ozaeta. Espero que siga siendo así. Y bueno, gracias, Armando. ¿Con qué canciones nos vamos? Y con un último mensaje para tus escuchas, ¿alguna invitación a que esté pendiente a tu nueva producción? Algo que estés sacando. Así es, Ulises. Mira, primero, Ulises, te quiero agradecer, este, eh, esta entrevista. Y qué bueno que, bueno, este, alguna gente, algunas gentes van a saber en realidad qué es lo que pasó, pero por mi propia boca. Y no por otras personas y que no se especulen, ¿no? Sí. Te agradezco mucho a ti, agradezco mucho a Nina Jarkin el haber sido el conecte para esta entrevista. Y decirle a la gente que tienen Armando Palomas para rato, eh, que estoy trabajando para hacer, este, los mejores, eh, 20 discos de mi vida. Y que siempre ejerceré mi licenciatura y mi doctorado en las mentiras. Que siempre seré el fulguero de la doble vida eterna, de la eterna y dulce doble vida. Porque lo mejor y lo peor de la pinche vida siempre vienen en pacatitos de dos. Y si no, pregúntelo a mis huevos. Eh, les, nos despedimos, yo creo que con, con, con dos canciones, eh, que de alguna manera también tienen mucho, mucho de mí. Sí. Y nos vamos a despedir con, eh, la canción que se llama, eh, ¿qué risa me va a llorar y me cago de la risa? Sería una y la otra canción con la que quisiera despedirme es con la canción que de alguna manera la estuve cantando en varios hospitales. Y esta se llama El Último Blues, que es el track número 13 de el disco Fábrica de Veladoras, que está en vivo en el Teatro Morales, aquí de mi queridísimo Aguascalientes. Bueno, señores, él es Armando Palomas. Adiós. Un corazón se ha tatuado, una rosa de hojas negras, se ha desnudado una espalda, para aceptar que solo somos cautivos. Prisioneros del papel. Cámara. Qué risa me da llorar y me cago de la risa. Qué risa me da llorar y me cago de la risa. Si he sentido lo tupido, ya lo duro igual me da. Pues mis ganas de vivir no las traigo en los bolsillos, no. Y hasta puedo confundir las navajas con rastrillos, sí. Un muerto en el callejón, un pan duro en la memoria, la muerte es solo un ratón y el queso es tu propia historia. Un ramo en el corazón, un tequila y un avión, una bala clandestina y en tus chiches mi pasión. Qué risa me da llorar y me cago de la risa. Qué risa me da llorar y me cago de la risa. Qué risa me da llorar y me cago de la risa. Un gato por la azotea, de los miedos del vecino. Un borracho patalea, colesia nuro en el vino. Pugidos de vecindad, la rayita matutina, caras de calamidad, cuerpos de penicilina. Un beso de colección, un machito puñalón, una puta sin esquina y en tus nalgas mi razón, sí. Qué risa me da llorar y me cago de la risa, sí. Qué risa me da llorar y me cago de la risa. Y si te he sentido lo trupido, ya lo duro igual me da. Ya lo duro igual me da. Y ya lo duro, ja, ja, ja. También quiero decirles que hace algunos meses falleció un carnal mío. El hecho de que yo traiga un pinche tatuaje del santo en este hombro es porque mi hermano me llevó a conocerlo en persona. Y ese güey también se me fue hace algunos meses. ¡Gracias! 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 Muerte narcisa Muerte narcisa Muerte violenta Muerte imprecisa Muerte tan muerta Muerte de hoteles Eres de mala muerte, muerte que lloras, tu mala suerte, muerte, muerte, miseria, muerte tan mona, muerte tan seria, muerte mamona. Eres de mala muerte, muerte edad, muerte. Pinche muerte borracha Por las cantinas Muerte risueña Muerte catrina Muerte de vasos Copas y espadas Muerte que soplas En las madrugadas Puta madre Muerte de pulque De maguellera Muerte tequila Muerte culera Dije a la muerte Bebe conmigo Y muérete muerte Y déjame solo cabrón Cántame un blues Ahora Antes que yo Me muera Quita mi sudadera Y mi pantalón Y quiero morir Y quiero morir Desnudo Como cuando yo Vine al mundo Con el dolor Cuando mi madre Me parió No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio Pirata. La Intrépida. En Salvador. Capital El Salvador. En el 97.8 FM. En la Toca Toca. Del 96.5 FM. De la Universidad Nacional de Santa Fe. De Bogotá, Colombia. Corporativo9.com. Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Y cómo no, joven. Están aquí a dos cuadras. Se la viene nueve del metro. En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y se parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74-71-15-18-19. Disculpe, señor. ¿Usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí. Me han dicho que hay algo así. Pero la verdad, yo no sé si creerlo. Estudiante.com. Desde Chilpancingo para el mundo. Escucha. La 1090.com. Con Ulises Osaeta. Todos los viernes de nueve a diez de la noche. Aquí en la 1090.com. Es la virtual.com.mx. Cuatro mil clics en un ratón. Medítenle un segundo. ¿Le parece poco? Usted le da un clic. Y luego yo. Hasta llegar a cuatro mil. Usted. Ahora yo. IslaVirtual.com.mx. Recibe cuatro mil visitas diarias. Anunciarse le cuesta poco y es muy efectivo. Tu mejor opción en internet. IslaVirtual.com.mx. Diferentes personas. Una sola página. IslaVirtual.com.mx. Veinte segundos no son suficientes para decir todo lo que puedes encontrar en Alpulleca.com para muestra este promocional. En Alpulleca.com puedes encontrar música, videos, animaciones de huevo cartoon, chat, fotos. Además puedes subir y bajar música y videos totalmente gratis. Por si fuera poco, anuncia tu negocio sin costo alguno. ¿Ya ves? Te lo dijimos. Mejor ingresa a www.alpulleca.com. Proorganización Rock Mexicano AC. Apoyando la industria de la música. Tiene para ti. Renta de PA. Tenemos lo que necesitas para que tu evento suene como lo habías esperado. Te ofrecemos las mejores marcas en renta de equipo de audio. JBL. Electro Boys. Shure. Soundcraft. Mackie. Sennheiser. Marshall. Crown. QSZ. Sonorizamos eventos sociales, fiestas, conciertos y cualquier tipo de evento. Contamos con el mejor precio y servicio. Pregunta por nuestros precios. 044 55 266 12 119. www.rock-mexicano.org.mx Organización arroba rock-mexicano.org.mx ¿Ya conoces Puente de Ixtla.com? Checa. Es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de un giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu messenger. Puente de Ixtla.com. El mejor portal de internet en Morelos. Interrumpimos este programa para dar una noticia de último minuto. El Corporativo 9 ya, 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 ya tiene MySpace. www.myspace.com barra Corporativo 9. ¿Ya lo visitaste? Corporativo 9.com. Radio. Calidad total por internet.